Los vídeos son herramientas fundamentales para hacer que tu cliente viva tu diseño. No se trata solo de las luces o los materiales, sino también de la narrativa que se crea. Es el movimiento dentro del espacio, la perspectiva, tal y como lo ve el ojo humano, ayudando a un arquitecto a comunicar su proyecto, su creación, y que sea entendido con todo lujo de detalles. Lumion incluye varias características que puedes emplear para tus vídeos. Tan sencillo como ver los cientos de objetos de biblioteca preanimados que puedes colocar en tu proyecto. Por ejemplo, los pájaros. Basta con seleccionarlos y situarlos en la escena, y comienzan a volar, en círculo, alrededor del punto de inserción. Pero estos no son los únicos modelos que se animan. Las personas en Lumion aportan diferentes animaciones. Algunos están inactivos, otros caminan, y algunos incluso van en bicicleta. Para que la gente se mueva, necesitas una trayectoria a seguir, a diferencia de lo que hemos visto con las aves. Una trayectoria puede ir del punto A al punto B o ser un recorrido. La forma más común de animar a las personas a lo largo de una dirección no lineal, como una curva, es crear un recorrido. La interfaz del usuario en Lumion del efecto movimiento en masa incluye todas estas herramientas que necesitas para controlar la dirección que quieres que sigan los objetos. Haz clic en Editar. Sitúa un nuevo recorrido. Ahora sitúa el primer punto justo detrás del objeto que quieres mover. Ahora mueve el cursor a un segundo punto que sea lo mínimo que se requiere para crear un recorrido. Si quieres añadir más puntos, mantén pulsada la tecla CTRL al hacer clic en el proyecto. A continuación puedes utilizar el botón Play para previsualizar la animación. Si no funciona de inmediato, mueve ligeramente uno de los puntos. Esto iniciará la animación. Para crear esquinas más suaves, haz clic en un punto de la trayectoria y podrás aumentar la suavidad con el control deslizante que se muestra a la derecha. Lo bueno del efecto de movimiento en masa es que el camino moverá cualquier objeto colocado sobre él, que es ideal para mover varios objetos a la vez, incluido coches o ciclistas. De esta manera, no tienes que animarlos individualmente. Los cuatro botones bajo la línea de tiempo del efecto movimiento en masa indican los tiempos de objeto que se moverán. Puedes seleccionar o anular la selección de las categorías que quieres que se vean afectadas por una trayectoria en la animación. Al mismo tiempo, si necesitas que el objeto se mueva en la dirección opuesta, solo tienes que hacer clic en el botón de dirección para invertir. Mira, te lo enseño. Por ejemplo, estos coches. Haz clic en Colocar nuevo recorrido y establece el primer punto en el centro de la carretera. Vamos a hacerlo simple, así que vamos a añadir un segundo punto en una línea recta y hacer el camino muy ancho, para cubrir tanto el camino peatonal como los carriles de tráfico. Coloca el regulador de velocidad del coche a unos 30 kilómetros por hora y comprueba si la velocidad es adecuada. Sitúa a algunas personas más en el paso de peatones y aleja un poco los coches. Haz clic en Play y verás que todos los coches y las personas empiezan a moverse. Cuando un objeto llega al final de la trayectoria, su posición se restablece al punto de partida. Esto no es algo que realmente quede del todo bien en el vídeo, así que intenta mantenerlo fuera de la cámara. Supongo que necesitas crear movimientos más complejos para un solo objeto. El movimiento avanzado es el efecto que te permite hacerlo. Digamos que queremos mostrar un pequeño avión volando en el fondo. Haz clic en Colocar, elige la categoría Aire y selecciona uno de los aviones que vuelan. Colócalo en la lejanía a una altura de 100 metros. Probablemente sea mejor alejar un poco la cámara para tener una mejor visión de la escena. Bien, ahora vamos a hacer un nuevo clic de animación a la altura de los ojos. Por ejemplo, aquí en el paseo frente a la casa, añade el efecto de movimiento avanzado y haz clic en Editar. A continuación, tenemos que seleccionar el objeto que queremos mover. Añadimos el primer fotograma clave utilizando el pequeño icono en el signo Más. Ahora mueve el deslizador de tiempo hasta el final de la animación y establece otro fotograma clave. Para obtener los resultados que queremos de esta animación, necesitamos mover el avión hasta el punto deseado teniendo en cuenta la duración del mismo. Puede parecer un poco complicado, pero lo puedes calcular un poco a ojo. Primero, haz clic en Mover horizontal para mantener el avión a la misma altura. Luego, arrastralo hasta la posición final. Haz clic en Play. Queda bastante bien. Ahora veamos cómo se ve desde la posición de la cámara del clip. Haz clic en Guardar cambios y luego en Play. Siempre que quieras, puedes volver a editar los puntos de inicio y final y obtener una animación un poco más compleja del avión. Los paseos a nivel del ojo son una buena manera de mostrar tu trabajo, especialmente porque dan una buena sensación de espacio al espectador. Un buen uso del efecto movimiento avanzado en este contexto es abrir puertas mientras la cámara se mueve a través de ellas. Para ello, tenemos que separar la puerta de la casa y exportarla con un objeto independiente. Te lo muestro. Primero vamos a guardar los materiales que hemos utilizado para la puerta de un material personalizado, que nos permitirá volver a aplicarlo instantáneamente a la puerta que importaremos en un momento. En tu programa de modelado 3D, en nuestro caso SketchUp, crea un grupo independiente de la puerta. Oculta la puerta y guarda tu archivo. En Lumion, selecciona la casa y haz clic en Reimportar modelo. Si le has dado un nombre diferente, pulsa la tecla Alt. Ahora tienes la casa en Lumion sin la puerta, pero con todos los ajustes de materiales que has conservado previamente en Lumion. Ahora vamos a importar la puerta como un objeto separado. Volvamos a SketchUp y ocultemos todo, excepto el grupo de la puerta. Para hacer que la puerta gire sobre sus bisagras, primero tenemos que desplazar el punto de las bisagras al punto de origen del archivo. Ahora exporta el objeto como un archivo colada. Asegúrate de marcar la opción Exportar solo el conjunto de selecciones en los ajustes de exportación. Importa el objeto puerta en Lumion. Colócalo en la ubicación inicial en el marco de la puerta y añade los materiales de la puerta de nuevo. Ahora vamos a hacer una animación que comience delante de la casa, que atraviese la puerta y termine en el interior, todo ello a la altura de los ojos. Como ves, el movimiento va demasiado rápido, así que aumenta el tiempo a 8 segundos y pon el Ease Out en suave. Esto ya queda mucho mejor. Bien, ahora vamos a abrir la puerta conforme nos acerquemos a ella. A los 5 segundos debería empezar a abrirse y a los 7 segundos debería estar completamente abierta. Añade el efecto de movimiento avanzado. Haz clic en Editar y selecciona la puerta. Añade un fotograma clave a la marca de tiempo 0, otro a los 5 segundos y un tercero a los 7 segundos. En el tercer fotograma clave, ajusta la dirección de rotación de la puerta a 90 grados. Mira, fíjate bien, la puerta comienza a abrirse a los 5 segundos y está completamente abierta a los 7 segundos. Así de fácil. Añadimos el estilo diurno y renderizamos el clip. A mí me parece que está bastante bien. Como has podido ver en este tutorial, animar objetos en un vídeo de Lumion es bastante sencillo. Basta con unos pocos clics y ya está. Aparte de la calidad del renderizado, crear una sensación de movimiento es un detalle importante que todo arquitecto y artista debe tener en cuenta para la visualización del proyecto. Utiliza estos trucos para potenciar la atmósfera de tus clips con una interfaz intuitiva, sencilla e incluso divertida. Ahora te toca ser el próximo director de Hollywood, así que abre ese estudio de animación y añade algo de movimiento a tus clips. Veamos qué es lo que puedes crear. Te veo en la próxima.